No me gustan que se limpa el muro de monstruo en la cara de la cara, no me gustan que me gustan que me gustan que vos me gustan, y lo毛 de nuestra cara perfecto, y cada uno que son chacolos, los cuernos seron. ¿Vos, de ver que estoy aquí? ¿Vas a estar ahí ya púlpulpando? Pues, me damos porque ya después le voy a ir primero del mundo de las naciones peores que dejó antes de mares hacer una peleita más y para ver cómo estamos con los clubes y ya después de irnos a por un título mundial. Pero es un poco que hay un equipo de acusión, no que es un club, pero somos una familia que es un club, 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 y que hicieron una pelea más y que ya no voy a verlo para que ya pueda caminar en el mundo. Otra, mi riesgo va muy bien, gracias a Dios, ya vamos desde 4 y 0, 3 en la caos, y comien en 4 más, pero estamos muy contentos, ya no puedo esperar más, no puedo decir, muy agradecido a Dios por toda la oportunidad que nos dejaron. ¿Con todo el sentido? ¿Lo pongo todo? ¿No lo pongo mucho? Sí, sí, porque ya entra más, ya más, más peleas, más peleas, más duros, después de también, píxas a uno, y peleas de mucha experiencia, y el equipo para los maquillajes que... No, 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 no. Gracias, gracias a Dios, bueno.